¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde es su sonrisa? ¿Dónde está el camino que la trajo a mí? Y el aroma alegre, el sol y la brisa Sombras en las sombras, triste está el jardín Tiempo de alegría, ¿dónde has terminado? Tiempo de agonía, ¿es lo que quedó? Hoy acaso sea necio y trasnochado De estos versos grises llorando su amor Tiempo eterno de va y ve, es tiempo eterno ¿Para qué tus primaveras, para qué? Siempre el paso del fantasma del invierno Por la casa de sonar escucharé Todo tiempo será siempre desconcoja Sin sus ojos, sin su risa, sin su amor Toda música, rumores, secas hojas Toda voz, el eco turbio de su adiós Tiempo eterno de va y ven, es tiempo eterno ¿Para qué tus primaveras, para qué? Siempre el paso del fantasma del invierno Por la casa de sonar escucharé Todo tiempo será siempre desconcoja Sin sus ojos, sin su risa, sin su amor Toda música, rumores, secas hojas Toda voz, el eco turbio de su adiós Toda música, rumores, secas hojas